Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta. Hoy empieza una serie de vídeos un poquito diferentes que van a ser vídeos más cortos y van a ser vídeos como con unos trucos, como con tips, como con más concretos específicos de cosas que yo muchas veces creo que todo el mundo entiende, que todo el mundo sabe, bien sean de redes, bien sea de servidores, de NAS, son cosas que yo creo que muchas veces la gente sí que sabe, pero realmente muchas veces veo que no lo saben, por lo cual van a ser vídeos muy específicos centrados en un tema muy en concreto y muy al grano. Hoy va a ser el primer vídeo de ellos, voy a hacer bastantes vídeos de estos, evidentemente van a ir en función de la demanda de lo que vea yo que puede ser interesante y hoy vamos a ver cómo migrar los discos de un NAS a otro, ¿por qué? Muy sencillo, como ya he explicado muchas veces, cuando nosotros tenemos los discos colocados en un NAS y queremos migrarlo a otro NAS, cogemos esos discos siempre y cuando sean del mismo fabricante, que sea la misma marca de NAS, esos discos los llevamos a otro NAS y ya está, tan sencillo como eso, se hace lo que se llama una migración y volvemos a tener todos los datos del sistema que teníamos en el NAS 1, en el NAS 2, eso es muy habitual cuando cambiamos de NAS, pero ¿qué ocurre si nosotros lo que queremos es cambiar un volumen, un conjunto de almacenamiento, unos discos, queremos cambiarlos de un NAS a otro, solo esos discos, solo ese volumen y no queremos cambiar todos los discos, o a lo mejor tenemos un volumen, tenemos unos discos, un conjunto de almacenamiento dentro de un NAS, los queremos sacar para guardarlos, para incluirlos más adelante dentro del propio NAS y queremos pinchar otros discos con otro almacenamiento diferente, pero tenemos la opción o queremos tener la opción de esos discos el día de mañana, volver a pincharlos en el NAS y volver a tener esos datos accesibles. Bueno, pues entonces vamos a ver de una manera muy rápida cómo mover un volumen de un NAS a otro o directamente guardar ese volumen si el día de mañana queremos volver a incorporarlo a ese NAS, yo tengo este NAS de aquí, el H1290FX que es un NAS U2 que yo os enseñé y vamos al administrador de almacenamiento. Si venimos a los discos, aquí vemos la configuración de discos que tenemos y lo que voy a hacer va a ser mover este disco de aquí o este volumen de aquí como lo queramos decir, este que está en esta bahía de aquí, lo voy a marcar para que lo veáis, el número 12 y que además es un disco nuevo que ha lanzado Kingston, es el DC600M, hasta ahora estaba el DC500 y ahora está el DC600 y lo que vamos a hacer va a ser mover este disco que podría ser perfectamente un volumen con un montón de discos, vamos a mover este disco a otro NAS, para lo cual el procedimiento es muy sencillo, mirad, venimos aquí al almacenamiento instantáneas, aquí tenemos el disco que quiero mover o en este caso el conjunto de almacenamiento que quiero mover que está formado solo por un disco, que tiene dentro una carpeta que se llama documentación, la abrimos y aquí está documentación y tiene todos estos archivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla, marcamos el conjunto de almacenamiento que queramos, venimos a administrar, aparece el resumen del conjunto de almacenamiento y venimos aquí a acción y aquí está separar el grupo de forma segura, lo marcamos, nos avisa de que lo vamos a poder separar y lo vamos a poder migrar a otro NAS y aquí nos dice el procedimiento que deberemos hacer para acoplarlo, le decimos que sí y como vemos ya lo está desacoplando de manera segura, le cuesta muy poquito tiempo pero yo lo voy a pausar, ya está, yo lo que voy a hacer va a ser despinchar ese disco y lo voy a pinchar en el nuevo NAS, venimos al otro NAS, en este caso el H1288X que ya lo conocéis de muchos vídeos, venimos al administrador de almacenamiento, venimos a los discos y vemos que aquí esta bahía está vacía, esta de aquí, pues vamos a pincharlo, lo pinchamos, ya lo ha detectado, aquí está, Kingston, el DC600 y vemos que aparece libre, tiene datos porque este disco o en este caso si fuera un volumen con varios discos tendría datos pero lo vemos que está como libre, no lo reconoce, si yo me vengo a failstation, aquí no me aparece la carpeta documentación y estamos hablando que el cambio es de un NAS QNAP a otro NAS QNAP, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo, cierro esto, me vengo aquí a estos tres puntitos, los marco y aquí está recuperar, recuperar, acoplar y recuperar conjunto de almacenamiento, lo marco, nos pregunta si queremos acoplar el conjunto de almacenamiento y en el caso de que tenga una contraseña que introduzcamos la contraseña de cifrado, como el disco lo tengo protegido con cifrado, sí que me pide la clave y la meto, aquí nos da el resumen, ya nos dice que hay una carpeta compartida que se llama documentación que está en el disco 3 y le damos a aplicar, nos avisa que si queremos que revisemos los permisos de las carpetas compartidas, le damos a aceptar y ahora sí, ahora ya aparece con datos, ya tiene datos, vamos a verlo, yo me vengo, yo me vengo a almacenamiento instantáneas y aquí está conjunto de almacenamiento 5, está importando, lo abro y aquí está la carpeta documentación, no le cuesta mucho pero le cuesta un poquito y ya está, ya ha terminado y si ahora venimos a file station, aquí está, documentación, la marco y aquí tenemos todos los datos, algo muy importante a tener en cuenta en QNAP es que esta migración de volúmenes o de discos solo la podemos hacer en el caso de que nos mantengamos dentro del mismo sistema operativo, es decir, dentro de QTS o dentro de QTS giro, ¿por qué? Muy sencillo, porque son dos sistemas operativos diferentes y utiliza sistemas de archivos diferentes, el uno utiliza ZFS como ya he explicado muchas veces y el otro utiliza extendida 4, por lo cual son incompatibles, así que podremos migrar un volumen de QTS giro a QTS giro o de QTS a QTS, pero no mezclarlos, como habéis visto la migración de un volumen de un conjunto de almacenamiento es muy rápido, es muy sencillo y nos puede venir muy bien, bien sea para mover esos datos de un NAS a otro o directamente para quitar esos discos, guardarlos y el día de mañana si hace falta volver a pincharlos y volver a recuperar esos datos, recordad también que si tienes cualquier duda de configuración de un NAS, de compra de un NAS, de elección de discos, cualquier tema que tenga que ver con el almacenamiento, con los NAS, con las redes, recordad que esta culoudea que llevan muchísimos años en el mercado, que son especialistas que tienen una formación muy grande y os pueden ayudar en todos estos casos, así que ya sin más yo me despido aquí, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.